El año pasado fue un infierno en tierra, o sea, fue terrible, fue terrible convivir bajo el mismo techo en las peores condiciones, en las peores situaciones, con los nenes, sin contarles a los nenes que nos íbamos a separar con un montón de juegos psicológicos, prohibiciones de él no, fue una locura todo, todo que me desaparezca dentro de mi casa, en mis billeteras, con mis documentos, mi pasaporte para que no pueda viajar a Uruguay a trabajar, que me saquen mi celular y aparezca en el freezer bueno, fueron muchas cosas que hicieron que me sienta obligada a irme de mi casa no es que deje mi casa porque soy una iglusa, que creo que le corresponde a él fui muy generosa, me fui porque primero estaba yo y los nenes Y durante un tiempo vos te cuidaste mucho de contar que era lo que realmente estabas viviendo y lo que habías vivido, en ese momento vos trataste de suavizar las cosas con los nenes, pensaba en la cabeza de los nenes, en no regalarles a ese momento de hecho yo podría haber hecho una exclusión de hogar no la hice, pensando en Mateo, aunque no tenga esa imagen como de mi papá, lo saca a la justicia de mi casa y que se yo, por mi mamá que en realidad estaba mi derecho, quedarme en mi casa con mis hijos no lo hice, me fui yo, pero claro, nunca pensé que no iban a cuidar la salud mental de los nenes y con todas las mentiras que me enteré ahora, por lo cual hice la denuncia de violencia familiar, evidentemente que yo lo cuente en los medios es lo menos grave Pero para vos también me imagino que... Es horrible tener que... Fue montarlo, pero también fue una forma de defender a los nenes, la única manera